En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Se registró en la vía que conduce de la ciudad de Medellín a la población de Cimitarra en el departamento de Santander y que dejó como saldo a una mujer muerta y a 15 personas más gravemente heridas. En instantes les estaremos ampliando a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones. Bienvenidos. Operativos de requisas de la Policía Nacional en la Comuna 3 de la ciudad terminó con un vigilante informal herido y tres hombres detenidos por el porte ilegal de arma de fuego. Continúa el paro por parte de docentes. Los profesores aseguran que el Gobierno Nacional no tiene voluntad para darle solución a su pliego de peticiones. Ecopetrol y comunidades no concertaron el corregimiento del centro. La estatal peruana se retiró de la mesa de negociaciones. Aquí, frente al Parque Camilo Torres de Estrepo, se encuentran las nuevas instalaciones de la Personería Municipal de Barranca Bermeja. En breve ampliación de la información en enlace a noticias. Gestor Social adelanta jornada de entrega de mercados a damnificados por Ola Invernal. En los deportes, a ronda de finales llegó el torneo de microfutbol descentralizado. Los partidos se juegan en varios escenarios deportivos de la ciudad. Y al cierre, llegó a la parrilla de programación de la televisión Filmanía, el programa diseñado para amantes del séptimo arte. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, Delicias, Lidre en Limpieza, enlace a noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Una mujer muerta y 15 personas más quienes resultaron gravemente heridas dejó accidente de tránsito registrado en las últimas horas en la vía que de Medellín conduce a Cimitarra, en Santander. Los heridos se recuperan en diferentes centros asistenciales de la región. Una mujer muerta identificada como Lida Naranjo Hernández y al menos 15 heridos dejó un accidente registrado en la vía que de Medellín conduce a la población de Cimitarra, Santander. Un reconocimiento que era un bus de Omega que cubría la ruta de Medellín de Cimitarra y en el accidente fallece una femenina que era la dueña de un taller de moto de allá de Cimitarra. Y 15 heridos que estaban trasladados a diferentes centros de salud. La policía maneja dos hipótesis sobre el accidente. Se manejan dos hipótesis que es microsueño por parte del convictor del vehículo, del bus. Y la otra hipótesis, al parecer una moto invadió carril y el convictor del bus al tratar de esquivar esa moto, guiar del control y se produce el volcamiento. La femenina que fallece fue expulsada por una de las ventanas del bus y fue la única víctima fatal. Los heridos del hecho fueron trasladados a varios centros asistenciales de la región. Fueron trasladados al centro asistencial del Universitario de Bucaramanga, ahí mismo del hospital de Cimitarra y Doradal. El paso en la vía ya fue restablecido. En otras informaciones les contamos que el conductor de una buseta de servicio intermunicipal quedó grabado en cámara de video cuando realizó una peligrosa maniobra en el sector de los túneles en la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeca. El conductor suicida adelanta en ese sector cuando dicha maniobra está prohibida, poniendo en alto riesgo a sus pasajeros. Otro conductor particular imita el mal ejemplo irresponsable, como lo estamos viendo en las imágenes, y adelanta a los vehículos que por allí transitan. Es decir, el mal ejemplo cunde el llamado, ha dirigido a las autoridades para que indaguen sobre este delicado hecho y apliquen las respectivas sanciones a que haya lugar contra quienes ponen en riesgo la vida de los demás y la de ellos mismos con este tipo de imprudencias. En otras noticias, un vigilante en la comuna 3 de Barranca Bermeca resultó gravemente herido en hechos ocurridos la noche anterior. En este video se ve la confusión que vivió la comunidad del barrio Cristo Rey, ubicado en la comuna 3. Toda esta situación se desató luego de que un hombre identificado como Jimmy Beltrán, de 30 años, resultó herido con arma de fuego, según algunos testigos, en medio de un procedimiento policial. Según las primeras versiones, el hombre herido trabajaba como vigilante informal en el sector, como también se escucha en la grabación. ¡Ese es el salón, Bobby! ¡Ese es el salón! ¡Ese es el salón, Bobby! ¡Vale a abajo! ¡Vale a abajo, Bobby! ¡Eso no lo puedo hacer en la calle! ¡Eso no lo puedo hacer! ¡Eso no lo puedo hacer! ¡Ese es el salón, Bobby! Jimmy, al parecer, tenía en su poder un arma de fuego que iba a ser incautada por la policía. Al resistirse al procedimiento, como también se ve en el video, sucedió lo inesperado, según algunos testigos. Los uniformados que participaban en el operativo, al parecer, desenfundaron su arma de fuego para dispersar a los curiosos, haciendo varios tiros al aire y provocándole al vigilante una herida en su pierna para doblegarlo. Luego de varios minutos, en el video también se escucha cómo al lugar llegan los refuerzos de la policía para calmar la gresca, que se extendió al menos por media hora. ¡Vamos a tirar los tiros! ¡Vamos a tirar los tiros! ¡Vamos a tirar los tiros! Finalmente, el hombre herido fue trasladado con sus heridas por las autoridades. Por su parte, la policía asegura que la persona detenida en estos hechos ocurridos en el barrio Cristo Rey atemorizaba a los habitantes de ese sector de la Comuna 3 de Barranca, Bermeca. Por su parte, miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos rechazó el accionar de los uniformados. El hecho se presentó, según las autoridades, cuando el detenido se negó a la respectiva requisa, la cual se hizo tras una llamada de alarma de personas que estaban armadas en la zona. La llamada fue hecha, según el oficial, por parte de los ciudadanos. Al llegar a las unidades a realizar un procedimiento de registro, se encuentra con que una de esas personas estaba armada. De allí se presenta un hecho donde, presuntamente, se quiere impactar a uno de nuestros hombres. Y en la redacción, una de esas personas es sometida en esos momentos. De allí, de este procedimiento se presentan tres capturas, de las cuales ya están siendo dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, el detenido generaba pánico a los ciudadanos bajo la figura de vigilante informal. Importante señalar que bajo una figura, aparentemente, de vigilante de cuadra, se estaba generando alguna situación de pánico. El cuidado que deben de tener, ninguna agremiación, ningún tema de presidentes de junta, nada de esto puede vincularse a temas de vigilancia informal, porque esto siempre conlleva a desenlaces no muy favorables. Por su parte, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos rechazó el procedimiento policial. Pues sí, hubo un formato, un formato, yo creo que eso no determinaría la verdad a la justicia. Es cierto, si en sentido regular, pues que estamos en la hora de aclarar y establecer cuáles han sido los criterios que hubo ese protocolo a través de la defensa de que irá a recuperar la defensa de las próximas horas en parte de la Fiscalía, que debería terminar en la defensa de que hubo un soportante en la institución. En este mismo operativo, otras tres personas fueron capturadas. En otras noticias, autoridades destruyeron tres artefactos explosivos que fueron hallados en una finca del Carmen de Chucurí. Las autoridades lograron la ubicación y destrucción de tres artefactos explosivos que se hallaban abandonados en una finca ubicada en la vereda Los Olivos, jurisdicción del municipio de Carmen de Chucurí, lugar donde históricamente delinquía el desaparecido Frente Capitán Parmenio del ELN. Los explosivos se encontraban en las sierras de una familia campesina conformada por unas nueve personas que se dedicaban a labores agrícolas y gracias al oportuno aviso a las tropas se pudo realizar la destrucción controlada de los artefactos. Con este resultado, las autoridades avanzan en el cumplimiento del propósito de trabajar por una región libre de sospechas de minas y así garantizar el control militar del territorio. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina. Ubíquela en el barrio Colombia, en la calle 50, número 18, 86. Docentes de la región continúan en cese de actividades convocado por la Federación Colombiana de Educadores. Continúa el paro de los docentes tras la negativa, al parecer, del Gobierno Nacional frente a algunas de sus peticiones. El cese de actividades ya cumplió más de una semana. Nosotros expresamos que el magisterio colombiano no se levanta, no levanta el paro hasta tanto. El Gobierno no cumpla con los acuerdos y los pactos del 2015, por una parte, y por otra parte, que cumpla con la asignación de los recursos necesarios del Sistema General de Participación en Colombia. Para los manifestantes, el Gobierno Nacional aún no tiene voluntad de diálogo. Los recursos sí existen. Lo que pasa es que el Gobierno insiste en montar una mentira, ¿cierto?, de que el problema es de que no hay plata cuando sabemos que los recursos están guardados y que existen para las carreteras 4G, que sí se pueden robar los recursos. Y, mientras tanto, los maestros, que tenemos una responsabilidad social y los trabajadores estatales, no se nos asignan los recursos necesarios para nuestro trabajo. También las centrales obreras y la rama judicial se unieron al cese de actividades de los profesores. El paro es a nivel estatal. Está sumado la DIAN, el IPED, el Ministerio de Trabajo, y están los docentes que desde hace rato están en paro. Nos sumamos a esta jornada porque las confederaciones y federaciones que están en la negociación manifestaron que es la única forma de presión para que el Gobierno se sienta a negociar. Ya está en la mesa de negociación y dicen en la mesa que no hay plata, pero para otras cosas sí hay plata, entonces nosotros estamos protestando por eso, porque no solamente es sobre reivindicación de salarios, estamos hablando de planta, infraestructura, de tecnología. Entre esos puntos están en la mesa sectorial de justicia y la mesa nacional que está con el Gobierno. Solamente es por el día de hoy. Se atiende lo que son libertades, las audiencias con presos que son de URI. Eso es lo más urgente, se atiende por Fiscalía. Por parte de juzgados se está atendiendo lo mismo, tutelas de salud e incidentes de salud. Pero ¿cómo van a recuperar los alumnos las clases perdidas? Eso también lo consultamos con los voceros de la protesta. Todo proceso de paro hay una mesa que se sienta a negociar. Cuando se levanta el paro, y exitosamente para los maestros, DINAE se concerta con el Gobierno Nacional cómo se va a hacer el proceso de recuperación, como se ha hecho en ocasiones anteriores. En el 2015 se hizo el proceso de recuperación una semana en el mes de noviembre, una semana en el mes de junio. Entonces damos el parte de tranquilidad, como se lo dijimos en la asamblea de padres y madres de familia ayer, de que el proceso de recuperación lo haremos nosotros porque sabemos que es una obligación moral y ética recuperar el tiempo de clases. Mañana al caer la tarde los profesores tienen programada una marcha de antorchas que saldrá desde fertilizantes. www.enlacetelevisión.com Los invitamos a visitar nuestra página web para que conozca el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones las puede encontrar ahí en nuestra página web. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en el enlace de noticias, al volver espere más de lo que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión más cerca de ti. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigila super servicios. ESA Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y Rav 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero que usted quiere ver. La Personería Municipal estrena oficinas. Las nuevas instalaciones están ubicadas frente al Parque Camilo Torres Restrepo. La Personería Municipal de Barranca Bermeja tiene nueva sede para sus oficinas. Están ubicadas en el barrio Galán frente al Parque Camilo Torres. Así lo da a conocer el asesor de despacho Andrés Manosalva. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a todos los usuarios de los servicios que ofrece el Ministerio Público en Derechos Humanos, en Penal y Policío, en Vigilancia Administrativa y en Servicios Públicos, para que vengan a nuestra nueva sede, que está mucho más cómoda y mucho más confortable para todos ustedes. Estamos ubicados frente al Parque Camilo Torres, en un lugar administrativo, pero también en un lugar de servicio al público que el doctor Gustavo Velagosa Sánchez ha dispuesto para todos los barranqueños. Esta semana la Personería estará en la Comuna 5. El día sábado, con el programa Personero en su casa, en el barrio Nueva Esperanza, estaremos con el equipo interdisciplinario de la Personería, pero además acompañados de otras entidades que las comunidades tienen algunas situaciones que quieren presentarle, como la Electrificadora de Santander, Gases, Planeación, CISBEN, Secretaría de Educación, entre otras entidades, nos acompañarán también, prestando servicios de salud primario, como estomas de tensión, glucometría, entre otros. También el Ministerio Público ha dispuesto una línea especial para la ciudadanía. Una línea que hace parte de todo nuestro programa de centro de escucha, que es una iniciativa del señor Personero Municipal para prevenir el suicidio en la ciudad de Barranca Bermeja. Tiene tres elementos, uno, la línea de atención, uno, cuatro, tres, que es el primer momento. Posteriormente, con un grupo interdisciplinario, estarán los espacios de escucha, con trabajadores sociales, con psicólogos, con sociólogos, para atender las redes de estas personas que podemos detectar en un sistema de alertas tempranas, podrían acceder al suicidio como una forma de solucionar sus problemas. La invitación de la Personería Municipal a la comunidad es a utilizar su servicio. Directivas de Ecopetrol denuncian posible contaminación en fuentes hídricas de la ciudad. Según la estatal petrolera, esto podría afectar el suministro de agua potable a por lo menos 200.000 habitantes del casco urbano de Barranca Bermeja. En comunicado de prensa, en las últimas horas Ecopetrol ha dicho que los bloqueos y sabotajes de los pozos del campo La Sina Infanta, localizado en el corregimiento del centro, que ya completa seis días, están a punto de afectar el suministro de agua a 230.000 habitantes de Barranca Bermeja. Dice Ecopetrol que la alerta se produce luego de que en las últimas horas se registrará un sabotaje al pozo 2282 que produjo un derrame de crudo que llegó al caño Santa Inés, el cual vierte sus aguas al caño Zarzal. Barranca Bermeja ciertamente está amenazado por un reguero de petróleo provocado por hechos vandálicos en el corregimiento del centro y de otra parte el acueducto del centro podría tener que dejar de operar porque los insumos para su funcionamiento no están pudiendo ingresar por bloqueos ilícitos en la zona. Han cancelado 2.200 contratos, están suspendidos por una parte y causando un grave daño a la economía local, pero adicionalmente pues la operación está seriamente afectada y cerca del 50% de la producción ha sido diferida, con lo cual se le causa un grave daño a la nación y a todos los colombianos. Según la compañía, la fuerte lluvia de noche y la imposibilidad de atender la emergencia por cuenta de los bloqueos en más de 20 puntos hacen que la mancha de crudo pueda llegar a la Ciénaga San Silvestre desde donde se abastece el acueducto municipal. Siempre estaremos abiertos al diálogo para resolver los problemas pero son inaceptables pues los ataques que se han dado contra la infraestructura los regueros de petróleo que ha habido en la región que están contaminando las aguas que surten el acueducto de Barranca Bermeja y que impiden el tratamiento de aguas en el municipio, en el corregimiento del centro y bueno, estamos dispuestos a conversar. Agrega Ecopetrol que asimismo más de 20 mil personas de 27 veredas del centro dejarían de recibir agua en las próximas horas por la imposibilidad de ingresar los insumos necesarios para el tratamiento del líquido en el acueducto veredal de ese corregimiento. Por su parte, directivas de la empresa Aguas de Barranca Bermeja descartaron esta posible contaminación en fuentes hídricas como lo señala Ecopetrol en las últimas horas estuvieron haciendo un recorrido por la Ciénaga San Silvestre. El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Sergio Amarí Fernández dijo a Enlaces Noticias que Ecopetrol omitió el protocolo cuando afirmó en comunicación a la opinión pública que fuentes hídricas estaban contaminadas por sabotajes a sus pozos y que afectarían la captación de agua en el acueducto local. Infortunadamente nos enteramos a través de un comunicado de prensa y a través de los medios nacionales. Si no hubiéramos tomado una relación ayer mismo más inmediata al supuesto inconveniente que se presentó en Campo 45 en el centro. Si efectivamente una vez nos enteramos por los medios de comunicación de este derrame en el Caño Santa Inés que es un tributario de la quebrada La Vizcaína y la cual a su vez es tributaria al Zarzal hicimos ayer recorridos y hoy acabamos de hacer un recorrido a la entrada del Caño Zarzal en el sector del puente de la Unipaz y toda la Ciénaga y la Boca Toma y efectivamente no existe todavía ningún tipo de trazabilidad de hidrocarburos. El directivo de Aguas de Barranca Bermeja sostuvo que funcionarios de la empresa adelantan visita incluso en asocio con trabajadores de Ecopetrol para inspeccionar la zona del sitio afectado por el presunto sabotaje. Igualmente la bocatoma de acueducto es una bocatoma de succión vertical de profunda, tiene aproximadamente 7 metros hoy tenemos un nivel de 6,50 por lo tanto en un caso extremo que hubiera habido algún derramamiento no hubiera ocurrido ningún inconveniente. El tratamiento hoy aquí en la planta está 100% en óptimas condiciones agua 100% pura para consumo humano por lo tanto es darle un parte de tranquilidad a la comunidad. El funcionario asegura igualmente que el suministro de agua a la ciudad no se verá suspendido. También el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja habló para enlace de noticias sobre la calidad del agua que se consume en la ciudad. Aquí hay que ser muy claro con la comunidad porque sabemos de que este ha sido el cabito de batalla para temas políticos. Hace poco llegó aquí la senadora Claudia López y en medio día que estuve en Barranca pues generó un pánico en la comunidad que no es cierto sin el conocimiento científico, químicos la empresa cuenta con tres ingenieros químicos y un microbiólogo, expertos en este tema con mucha experiencia y lo que sí hay que tener una diferencia todos sabemos que la Ciénaga San Silvestre no de ahora, ni de este gobierno desde hace más de 25 años viene siendo maltratada por diferentes escenarios Aguas de Barranca Bermeja cumple con todos los protocolos establecidos en la ley somos regulados por la institución nacional de salud por la Secretaría Departamental de Salud igualmente somos regulados por la superintendencia de servicios públicos y los parámetros que sigue la ley están dentro de los parámetros requeridos para las aguas de consumo humano entonces un parte de total tranquilidad particularmente aquí en la planta los 107 empleados consumimos agua potable delante del grifo no hay ningún inconveniente En otro campo informativo tropas de distintas unidades del Ejército Nacional ejecutan acciones para mitigar el impacto de las fuertes lluvias de estos días en la región del Magdalena Medio Tropas del Ejército trabajan en Barranca Bermeja Puerto Huilches y demás zonas afectadas por la creciente del río Magdalena algunas de las medidas tomadas por las autoridades para mitigar el impacto de las fuertes lluvias de estos días ha sido la elaboración e instalación de jarillones a orillas del río donde se ubican viviendas e instituciones de los municipios mencionados así como la evacuación y reubicación de varias familias que han sufrido las consecuencias de este fenómeno natural dichas acciones de las tropas han beneficiado a centenares de habitantes de las zonas mitigando el impacto y los trabajos de la ola invernal La gestora social del municipio Mariluz Núñez Herrera en compañía del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres y Secretaría de Medio Ambiente adelantan la entrega de mercados a damnificados por la ola invernal El suministro de alimentos se está haciendo para mitigar el impacto que vive la comunidad afectada por las inclemencias del clima y por ello decenas de familias barranqueñas reciben mercados de manos de la gestora social Mariluz Núñez Herrera En cada punto el Consejo Municipal de Riesgo junto con la Cruz Roja y la Defensa Civil se han instalado unas carpas donde esas familias que han sido afectadas pueden venir y les van a prestar una pronta ayuda La campaña de entrega de mercados es apoyada por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres la Secretaría de Medio Ambiente y el INDERBA Hemos venido haciendo un acompañamiento a la Comuna Número 1 y a la Comuna Número 4 donde muchas familias han sido afectadas por la ola invernal que está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Barranca de Bermeja Hemos venido acompañados con el Consejo Municipal de Riesgos y Desastres con la Cruz Roja y la Defensa Civil y junto con unos amigos hemos logrado conseguir unos mercados unas ayudas para venir y darles entregárselas a las familias que han sido afectadas Las comunidades impactadas por las intensas lluvias del mes de mayo y que recibieron ayudas humanitarias opinaron sobre las entregas Una briga de salud y van a estar pendientes a nosotros como habitantes del barrio y pues sí, gracias a Dios y pues a la primera dama que nos está colaborando Cuento que en estos momentos es donde nosotros agradecemos de mano de la administración y los funcionarios que vienen muy amablemente y se acuerdan de esta gente que realmente necesita damnificados de las comunas 1 y 4 que se encuentran en alto riesgo por el fenómeno invernal fueron beneficiadas con la jornada de entrega de alimentos 6.29 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en las noticias al regresar en la información deportiva espere detalles sobre las rondas finales del torneo descentralizado de minifútbol Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida escuchar enlace radio es fácil es fácil descarga la aplicación enlace TV disponible en Android y iOS toca en enlace radio y listo y listo o entra en www.enlacetelevisión.com y clique el banner de enlace radio música información y entretenimiento que va a donde vayas porque enlace radio se mueve contigo se mueve contigo un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda somos líderes en camionetas por el camino recorrido tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 la felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá feliz día mamá un mensaje de crediaportes como Ultrasan nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien más cerca de ti te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo allá en tu corazón es de nuestra tierra para ti que quieres más enlace televisión Mariachi Internacional Nuevo Jalisco más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos al 310-321-5000 Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros Bienvenidos a la información deportiva de enlace noticias en ronda de eliminatoria se entró torneo descentralizado de microfútbol que se juega en diferentes canchas de la ciudad se juega la fase de ronda de eliminación directa del torneo descentralizado de microfútbol estos partidos se desarrollan en las diferentes canchas del puerto petrolero el torneo descentralizado de microfútbol o fútbol de salón lo hemos llevado a los diferentes barrios y polideportivas de la ciudad ya nos encontramos en la fase de ronda de eliminación directa esperando los 12 clasificados para la segunda fase para ya sacar los 6 que van a los triangulares semifinales en este campeonato que tiene un excelente nivel competitivo participan equipos de otras regiones cercanas contamos con un equipo que viene de Puente Sogamoso cuatro equipos que vienen del centro y un equipo que viene del llanito el torneo ha sido muy competitivo el microfútbol es muy competitivo en la ciudad eso se viene demostrando durante toda la historia de este deporte en la ciudad hay muy buenos jugadores y bueno el torneo no ha sido la excepción en cuanto al nivel esos encuentros han tenido gran acogida en los ciudadanos por eso escuche para cuando podría ser la final aspiramos a que el torneo termine en unas dos o tres semanas ya que estamos en la primera ronda de eliminación directa nos falta otra ronda de eliminación y nos faltan los dos triangulares finales más de 10 equipos de toda la región participan en este torneo descentralizado de microfútbol el club de fútbol oro negro entrega para el nacional de esta disciplina que se jugará en las próximas semanas el torneo es organizado por la federación de fútbol entrenan con disciplina esos jóvenes que integran los diferentes equipos de fútbol del club oro negro participarán en torneo nacional sub 20 que organiza la federación nacional de fútbol en horas de la mañana 6 de la mañana ya trabajó la 17 la sub 20 y la sub 15 sub 17 se encuentra trabajando todo con miras a la participación que ha tenido oro negro en el presente año 2017 es como así que la sub 20 pues está jugando torneo nacional sub 20 que organiza la federación colombiana de fútbol di mayor di fútbol sub 17 igualmente y la sub 15 que arranca el próximo 10 de junio también participación torneo nacional buscan dejar el nombre de la ciudad en alto su meta más cercana que dar campeones nacionales en esta disciplina torneos estos que le van realce al club le van realce al fútbol la experiencia que ganan los muchachos en esta clase de torneos el torneo nacional sub 20 más que todo es un equipo joven un equipo que está buscando las posibilidades para los jugadores las expectativas de nosotros siempre es participar ganar experiencia y que esa experiencia sea acumulativa para próximas competencias ya que este es un proceso que debe continuar el próximo año y en la sub 17 apenas estamos empezando pienso que es un equipo que va a dar la pelea un equipo que va a clasificar ya que allí hay 10 equipos participando de toda la zona oriental y esperamos clasificar el fútbol es un deporte que ha ido ganando espacio y nombre en Barranca Bermeja el apoyo de la comunidad y empresas que se vinculan a estos eventos deportivos permiten que los jóvenes puedan cumplir sus sueños y en la sub 15 el equipo está preparando como usted mismo lo está viendo y esperamos igualmente hacer un buen campeonato y esperamos que las cosas se sigan dando para bien del club para bien del fútbol de Barranca Bermeja porque nosotros aquí anteponemos todo lo que es la situación del club para defender el orgullo del fútbol barranqueño en las próximas semanas la selección sub 20 del club oro negro viajará para mostrar en la cancha lo mejor de su técnica y así lograr un buen puesto en los nacionales hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia muy bien es por el momento todo en deportes hacemos una pausa en las noticias al volver espere detalles sobre las inscripciones que tiene abiertas la Universidad Industrial de Santander para los niveles introductorios de sus programas de pregrado y posgrado ya regresamos Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Comultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos hoy presentamos exceso de confianza hola Rufino que bien estás mercando veo que compraste las carnes verduras, granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino te das cuenta Rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes, fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos coloquemosla en el lugar indicado saquemosla en el horario establecido no arrojemos escombros y basuras en separadores andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma si trabajamos de la mano juntos lo logramos en Barranca Bermeja si es posible una ciudad ordenada y aseada una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Mucha atención que este jueves 25 de mayo desde las 9 de la mañana en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja retomarán los diálogos entre los habitantes de esta zona rural de Barranca Bermeja y Ecopetrol debido al cese de actividades a las protestas pacíficas que allí se adelantan la decisión se tomó en mesa de trabajo adelantada hoy en la Procuraduría Regional de Santander y en la que participó el alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry dirigentes sindicales de la USO directivas de Ecopetrol representantes del Ministerio Público Policía y Ejército uno de los puntos acordados fue seguir haciendo acompañamiento para controlar el impacto ambiental en los diferentes campos de producción en el corregimiento el centro cabe mencionar que pues anoche la estatal petrolera se había negado a los acuerdos a los diálogos con las comunidades del corregimiento del centro si estos seguían con las protestas pacíficas sin embargo se cambió de decisión hace pocas horas luego de que terminara esta mesa de trabajo en la capital del departamento entonces retomarán las mesas de negociación este jueves 25 de mayo en el corregimiento del centro en otras noticias entra a la parrilla de programación de enlace televisión la nueva temporada de filmanía en la parrilla del canal de los barranqueños comienza este martes la nueva temporada de filmanía en la parrilla de programación de enlace televisión filmanía es la oportunidad de conocer lo mejor del cine mundial y de sus protagonistas hoy martes a las 5 de la tarde llega la nueva temporada de filmanía donde vamos a traer premios sorpresas y cambios en cuanto a las sesiones y pues dato curioso como que vamos a llegar también a los colegios a divertirlos a informarles sobre los estrenos películas datos curiosos y películas recomendadas conozca en esta primera entrega detalles de comic con 2017 recientemente cumplido en plaza mayor en la ciudad de medellín el comic con colombia que se realizó en la ciudad de medellín fue una experiencia espectacular donde encontramos todo lo relacionado al comic a las series de televisión que están en su auge el equipo humano y técnico de filmanía estuvo en este encuentro en la capital antioqueña para brindar a su audiencia lo más destacado de esta experiencia única hoy el programa de filmanía vamos a ver todo el trabajo que se realizó en medellín en la comic con y recuerden el horario de filmanía martes jueves y viernes a las 5 de la tarde donde van a encontrar un entretenimiento y diversión con más fuerza nuevos enfoques sorpresas premios y mucha más información regresa a la pantalla filmanía la fiebre del cine en la televisión ya saben filmanía martes miércoles y jueves desde las 5 de la tarde en la programación de enlace televisión universidad industrial de santander huís anunció que tiene abiertas las inscripciones para nivel introductorio a segundo semestre de 2017 en sus programas de pregrado y posgrado orlando acevedo coordinador de la huís barranca bermeca dijo que en las instalaciones del campus universitario ya están disponibles las postulaciones para esta etapa del inicio de la carrera profesional hacer las inscripciones para el nivel introductorio que se realiza en la universidad de santander que es el semestre que se realiza para poder ingresar a nuestros programas de pregrado que como ya les comentaba es ingeniería química ingeniería civil ingeniería petróleos ingeniería eléctrica ingeniería electrónica mecánica e ingeniería industrial además ya están abiertas las inscripciones también para los programas que tenemos en posgrado y también tenemos abiertas las inscripciones en los diferentes posgrados y programas de distancia presencial acevedo agregó que la universidad industrial de santander ya se prepara para que bachilleres de la ciudad y la región puedan ir adelantando su nivel introductorio si hemos avanzado bastante en esto pues la oferta se va a abrir para el otro semestre porque se hace iniciando el año pero también todos aquellos chicos que están en 11 pueden hacer el nivel introductorio con algo adicional que quería comentarle a todos y es que estamos haciendo la investigación o la sistematización para comprobar que aquellos chicos que hacen el nivel introductorio obtienen los mejores resultados de las pruebas a ver entonces estamos en eso las inscripciones también aplican para programas posgrados a distancia y presencial que implementa la UIS acuérdense que deben inscribirse desde están abiertas la inscripción desde el 15 de mayo hasta el 9 de junio como plazo máximo los invitamos a que acerquen a nuestras oficinas de la Universidad de Nuestra de Santander y allí les ayudaremos a hacer todo el proceso cabe mencionar que quienes se inscriban en el nivel introductorio pueden beneficiarse de las becas que otorga la Alcaldía de Barranca Bermeca gracias al convenio con la Institución de Educación Superior con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 mañana los esperamos de nuevo ya saben 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región a ustedes gracias como siempre por la preferencia y que tengan todos una feliz noche en la avenida 36 de la avenida 36 Gracias por ver el video.